ah, esta abierto aca ah si, si y esto lo han tirado el fin de semana capaz no tiene pedido no tiene pedido, ah, entonces será alguno que se le habrá roto algo tiene pichada ah, y alguien lo dejó acá y lo abandonó pero las infracciones no ah, debe ser alguien que no sabe que hay estallamiento medido no? claro que misterio hola hola si, decime acerca tiene acá un montón de papeles debe estar hace mucho tiempo porque mirá esta mojado por la lluvia mirá como quedó y y y y y y y